¡Suscríbete! ¡Andy! ¿Qué le pasó a Minecrack? Ah, bueno, Minecrack falleció Y sí, eso no impide que vamos a hacer otra Podemos hacer otra y la vamos a hacer Pero ahorita les tengo todavía Una serie de Tutoriales para su casa Para todo, o sea, para todo Lo que quieran ustedes Se van a poder hacer ¿Cómo se van? Van a poder hacer todos los mecanismos Si quieren, algunos no van a funcionar Así que algunos no los voy a hacer Los que no funcionen no los voy a hacer Pero que si funcione, sí lo voy a hacer Así que no se lo pierdan No se lo pierdan la serie Si quieren que siga subiendo videos Pueden dejar un like Comentarios Suscribirse Y activar la campanita Que me van a hacer muy felices Así que, sin más que decir ¡Comencemos! Bueno, aquí tenemos el cofre que tienen Las cosas que vamos a ocupar Con el mecanismo Y se preguntarán Andy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un vestidor automático Y rápido Que también sirve con los objetos Menos con las flechas Ni con la dinamita Ni con el agua Ni con la lava Porque si no se te van a dañar Así que no lo intenten Pero los... A ver, dejémonos de tonterías Y ahora sí ya Vamos a abrir el cofre Ok, tenemos Primer material Tenemos un soltador Un dispensador Un repetidor de piedra De rexton, querida Un comparador de rexton Poca rexton Tablones de madera O digo, talones de roble O del que quieran ustedes O sea, pueden elegir cualquier bloque Para construir esto Este es opcional Así que, bueno Yo en mi caso Elegí talones de roble Una placa de presión de piedra Y una tolva Ahora vamos a agarrarlos Y vamos a dejar Vamos a romper Tres bloques Así Uno Dos Tres Ahí, tres a los lados Y ahora Cinco Arriba Uno Dos Tres Cuatro Y hasta ahí Miran, ¿por qué cuatro? Porque este ya está contado El primero Este es el que cortamos Primero con las A ver Lo voy a hacer de nuevo Para que no se quede Nosotros cortamos tres Aquí ya va Uno Ahora dos Tres Cuatro Cinco Así que Por eso conté cuatro Hasta ahí Porque no conté el primero Ok Vamos a seguir Así que Vamos a hacer lo mismo Así Ahí Vamos a Quitar una capa Vaya y lento Porque ustedes Están Tal vez están en supervivencia Y lo quieren Así que Ahí tenemos Esto, ¿no? Le doy tiempito Ya, ok Ya, ya Ya les di mucho A ver Ponemos un Un talón de madera En este lado O en el que quieran Puede ser ahí Ahí O aquí Donde ustedes quieran Puede ser Vamos a Poner aquí La placa de presión De piedra Abajo De la De estas De la madera O del bloque Que ustedes eligieron Vamos a poner Rexton Luego aquí también Aquí también Y aquí Igual Y así Vamos a poner Otra vez Vamos a poner Este Mirando hacia acá Para que funcione Con cuatro tics Ya tiene Uno Dos Tres Cuatro Ahí Ahí es Ahí de Luego vamos a poner Un comparador El comparador Lo vamos a poner aquí Y lo activa Ahí Aquí lo activamos Así Y ahora vamos a poner Esto Así Vamos a poner Un bloque así Y un bloque así Aquí Y esto lo vamos A unir Aquí Y aquí Y luego Vamos a poner Una tolva Aquí Aquí A ver Para que no Para que no se equivoquen Voy a poner Aquí Aquí Mira Aquí Enfrente de esto Vamos a dejar Va a haber Dos bloques Entonces Abajo del segundo Este Que está en la Redstone Aquí abajo Ponemos El Soltador Mirando Hacia Hacia Arriba Así nos Tiene que Quedar Luego Ah no Que digo Ostras Que me equivoqué A ver No ven Que pusimos Esto aquí Vamos a poner Así No como yo Le puse Tan mal Así debe De quedar Si tienen dudas Primero pusimos Este bloque Luego este Luego la Redstone Y luego Ponemos Estos tres Así Ahora si Ya vamos Vamos a poner Esto aquí Y Uff Ya ven Ya ven Lo que pasa A ver Luego El La tolva Debe de estar Mirando Hacia acá Así Se tienen que agachar Porque si no Si no se agachan Los va a mandar Al Al menú Del soltador Así que Tiene que estar Mirando Hacia acá Hacia Hacia el soltador Tiene que estar Mirando Así Pegadito Aquí Así que Aquí Luego vamos a poner El dispensador Aquí Lo vamos a poner Ahí Arriba Del Del soltador Pero Como ya les dije Si ustedes No se agachan Los va a mandar Al A su menú Así que Agacharse Para que funcione Y Y ya Ya terminamos Y ahora Solo Solo faltaría Pues probarlo Pueden A ver Vamos a tapar Esto Con lo que Ustedes quieran Pueden taparlo Con la Tierra O con el material Que construyeron No sé Menos esto Porque si no Va a dejar de funcionar Se despegan Se despegan Así que no tapen Ahí Entonces Vamos a rellenarlo Así Porque no se vea nada Y no nos destruyen Así Así se rellena Así 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 Voy a Subir Esto Así Que no Que no pegue Que no pegue Porque si no se desactiva Y va a salir mal Así 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 Luego aquí En este En esto En esta serie De tutoriales Voy a hacer Una Voy a hacer también Tutoriales De cómo hacer Banderas Chidas Bien Chidas Para que sean Bonitas Y lo ocupen Si lo pongo aquí No se No se No se No se No se Si quieren Que su Mecanismo Quede más bonito Pueden Ponerle Esta cosa A ver Vamos a ver Al cofre De aquí La lámpara De piedra Rojiza Que se hace Con una Piedra Iluminosa Que se consigue Con polvo De Polvo Brillante Algo así Lo ponemos Aquí Y Cuando nosotros Vayamos a pisar Lo que va a pasar Bueno Cuando pisemos La La Placa de presión De piedra Va a Lo que va a suceder Es que Como Este La recta Aunque está abajo Va Se va a activar Se va a poner rojita No va a brillar Y va a pegar Con el Con el Este Con el repetidor Y como están Los cuatro tics Va a ir rápido Hacia el Comparador Y como el Comparador Está activado Es como si Estuviéramos Haciendo un reloj Así que va a actuar Rápido Así que miren Va a hacer esto Ven O sea Activa rápido Se pasa rápido Bueno Y ya Eso es todo Y así que Vamos a probarlo Vamos a poner Una armadura de diamante Una espada Una manzina Una manzina Una manzana Chetadita De oro Así 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 Y O sea Me voy a quitar esto Lo voy a poner En el inventario Lo voy a borrar Y luego me lo pongo A ver Así O sea Ahorita No tenemos No tenemos nada En el cuerpo Ni en el inventario Ok Pero si nosotros No Nos acercamos Aquí O sea Debemos de estar cerca Porque si no En vez de que nos ponga La armadura Nos va a soltar La armadura Así que no queremos eso Así Y ya estamos listos Para ir a la mina Y combatir Con los enemigos Eso Bueno Eso fue todo Por el día de hoy Ya saben que si quieren Más tutoriales Suscríbanse al canal Activen la campanita Y dejen comentarios Para saber Que quieren que haga Así que Un abrazo Yo me despido Adiós Adiós